¿Cuál es el factor de la vida de la escuela? Aprender a aprender, sobre todo nosotros esto lo articulamos sobre la metacognición, trabajamos una evaluación sobre porfolios y en cada proyecto hacemos seis proyectos al año y en cada proyecto hacemos tres paradas de metacognición, aparte de que casi cada semana tienen elementos de autoevaluación, yo creo que esto les da una capacidad de monitorizar cómo están aprendiendo que les hace grandes pensadores. Esto nos habla de que necesitamos otro tipo de educación. El siglo XXI requiere otro tipo de educación. ¿Queremos cambiar? Porque nuestros alumnos van a tener que ser protagonistas en un mundo que no se va a limitar a reproducir el de sus mayores. Esto ya pasó. Estamos hablando de un mundo que no tiene fronteras, que no tiene límites y no sabemos muy bien a qué trabajos van a tener que afrontarse, ni siquiera cuáles van a desaparecer o aparecer, aunque hay muchos estudios que nos dan ciertas prospecciones. Y yo creo que la pregunta no es tanto qué necesita la escuela. Debemos ir un paso más allá si queremos responder de verdad a ese para qué, a ese horizonte, a esa visión. Y es, ¿qué necesita el mundo de hoy, qué necesita el siglo XXI de la escuela? ¿Qué tipo de alumnos? Gracias. 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 Gracias.